Marcelo, vimos una variación de la esquina en Chisina Outland, cuando Filipe se fundó Pablo en la caja de la caja. ¿Por qué su equipo no tomó cortes? Y de los jugadores lanzados. Cuando la pelota está bien lanzada, esa condición está por encima de cualquier otra variante. Yo lo que quiero decir es que cuando la pelota llega rápido, todas las otras necesidades, que son altura, llegada coordinada, llegada veloz, quedan en un segundo lugar, porque la jugada es peligrosa por la velocidad de la pelota y la caída en la parte ideal del recorrido de la longitud. Entonces, por eso insisto mucho con la pegada de Phillips, lo que no quiere decir que las variantes como la que usted señala deben ser consideradas y desarrolladas.